hola hola bienvenidos a mi canal de nuevo mi nombre es aida y en el vídeo de hoy les tengo los dos sobrecitos que tenemos que rellenar esta semana para el reto de ahorro así es que comencemos bueno hoy nos toca rellenar 87 y 52 estos dos son los dos sobres que saqué la semana pasada para poder rellenar esta semana vamos a comenzar con el 52 aquí tengo el dinero aquí tengo la cajita donde los colocó una vez que ya los relleno y acá están las cajitas de los sobres que todavía no he rellenado vamos a empezar con 52 20 40 50 51 52 les mencioné en el vídeo de ayer que hoy vamos a estar haciendo un mini análisis de cómo van mis metas y cómo las tengo que modificar para el fin de año si es que 87 ya lo iba a meter ahí sin llena 87 20 40 60 80 85 86 87 vamos a comenzar con el destoque les muestro todos los que el avance que llevamos ya aquí están todos los que ya hemos rellenado aquí están ahora lo que voy a hacer es que voy a traer mi agenda y vamos a actualizar el resto de los ahorros bueno aquí está mi agenda ya vamos a ir a ahorros para actualizar los ahorros de esta semana aquí este ya está ahí les quería aclarar algo cuando yo les pongo el screenshot de los 30 dólares que entran a esta cuenta no son de los que salieron ayer son son estos que ya le pongo el check mark esta semana salieron otros 30 dólares y 810 más 30 840 y la próxima semana pues le ponemos el check mark aquí el siguiente este de aquí transferí 220 entonces los 8 88 con 5 más 2 20 90 dólares con 25 y ese ya está ahí este de aquí está en pausa y ahorita vamos a colorear los que rellenamos hoy ok ya estamos aquí ahora lo que vamos a ver es las metas que nos propusimos este año estas son las metas que me propuse al principio del año y vamos a chequear cómo andamos estas metas que me propuse al principio del año ya se las había compartido en un vídeo anterior no tienen ningún no están por orden de importancia aquí y aquí era mi plan a seguir hoy vamos a estar hablando de cómo voy a modificar dos de ellos porque son los que más me preocupan porque cuando yo hice esto al principio del año la verdad no tomé en cuenta mis números mi presupuesto sólo me ve me propuse estas cuentas sin en realidad pensar lo voy a lograr será que es realista será que más bien está muy bajito muy alto nada de eso y pues ya vamos a mitad del año un poquito más de la mitad del año y estoy viendo que tengo que modificar algunos si quiero en realidad llegar a esto lograr esto miren yo necesito tener un plan claro tener claridad tener un plan a seguir y tiene que ser por escrito porque al pasar del tiempo como que si me voy me salgo del camino me descartir un poquito y necesito volver a leer lo que había apuntado y volverme a enfocar esa es la palabra volverme a enfocar porque me ha estado fijando de que así soy así soy ajá de que cuando ya estoy haciendo el presupuesto y hay tal vez un dinero extra que no sé dónde colocarlo empiezo a pensar lo mando a deudas lo pongo en ahorro lo hago aquí lo haga ya que hago entonces necesito volver a enfocar me los dos que vamos a modificar porque son los dos que pues necesitan modificación para poder terminarlos es el reto de los 100 sobres y lo que quiero mandar al préstamo hice esto porque necesito enfocarme cuando cuando me siento así un poquito perdida o un poquito desganada necesito volver a ver esto entonces esto lo hice lo condense más para tenerlo a la mano ahora para el final del año es así van a ir en prioridad prioridad número uno va a ser terminar el reto de 100 sobres este si después no puedo hacer los siguientes dos no importa este va a ser primero después de que garantice de que puedo terminar esto me voy a enfocar en el préstamo del carro y si se puede entonces vamos a retomar el reto de los cinco dólares estoy haciendo todo lo posible para poder hacer los tres el del carro aquí miren aquí les voy apuntando todo lo que voy mandando extra cada mes ahora vamos a ir a julio explicar un poquito cómo vamos a modificar esto este de aquí déjenme conseguirla esta libre tita nunca la enseñado en al aire porque es donde llevo mis apuntes y si se me pierde esa libre tita no sé qué voy a hacer entonces dije mejor lo voy a apuntar aquí ya tenerlo más organizado este ya hice como un desglose de cada paracheque es semanal y lo primero pues siempre se van a ir los gastos fijos aquí si pueden notar lo dejé este esta semana ya pasó lo dejé hasta el monto donde que tengo disponible para hacer los retos de ahorro y para hacer para rellenar los otros sobres el único reto que ya está incluido es acá del de los 30 dólares porque ese se va automáticamente y ese automático entonces eso lo cuento yo como que si fuera una cuenta como que si fuera otro otro gasto eso me ayuda a mí entonces miren aquí las siguientes semanas solo voy a tener 214 para planificar los retos y todo lo demás la siguiente 207 la siguiente 213 si miran si vamos a ahorros y chequeamos los números que nos faltan hay números bien altitos todavía y haciéndolo así al azar pues estoy corriendo el riesgo que me pueda salir el 97 y el 94 y pues ya desde ahí no los voy a poder llenar entonces como éste es prioridad y quiero garantizarme yo misma de que éste lo voy a terminar de la manera que lo voy a hacer es que alguien aquí en youtube hay yo adoro aquí a las personas porque me dan ideas y me dan consejos yo sé al final va a ser mi decisión lo que yo sienta que que es lo mejor para nuestra familia no pero me han me han dado unos consejos tan buenos que hay algunos que digo yo eso es tan obvio porque no pensé en eso pero a veces necesita una veces como le digo si no estoy enfocada en lo que estoy haciendo o tal vez estoy tan enfocada de decir no hay que hacerlo así hay que hacerlo así que cualquier deslizó cualquier cosa que no me salga acuerdo al palán pues me estresa entonces a veces eso no me deja ver y abrir mi visión y ver todo el panorama no este reto yo estaba pensando porque lo he visto en otros canales que lo hacen diferente hay algunos que si lo hacen al azar pero hay otros que lo van haciendo diferente digamos van agregando el 100 y el 1 o sea para tener un número más consistente cada semana de saber que o que si quiero que rellenar 100 sobres en 50 semanas y voy a sacar dos sobres cada semana tengo que apartar 101 cada semana y así ellos pues hacen su presupuesto ya saben cómo va a quedar su presupuesto esto estaba bien divertido hacerlo así como lo estaba haciendo yo pero me están saliendo muy altitos y eso hace de que pues los otros sobrecitos sufran no y que no los pueda llenar o también el del préstamo del carro entonces así van 100 101 a 100 y 1 101 99 más 2 101 98 más 3 101 y así van hasta que se encuentran no estoy pensando el próximo año si vuelvo a hacer este reto lo voy a hacer así porque el suspenso ese a veces qué emoción sí pero recuerda mis números son reales entonces ahí no hay a veces que me salen de 150 160 si a mí me sale el número más entre los dos sobres más de 105 más de 110 pues ya afecta bastante el resto del presupuesto porque miren aquí no tengo mucho con qué jugar entonces me dieron aquí el consejito que lo puedo modificar de esa manera entonces en cuanto leí el mensaje de ana me vine corriendo a buscar mi libreta y mire qué números me faltan y a ver cómo lo puedo modificar entonces esto es con lo que pude planear entonces las siguientes 12 semanas el reto de 100 sobres va a ser diferente no lo voy a poder sacar al azar lo voy a estar juntando los números más altos con estos de aquí y así yo estoy garantizando me que voy a poder rellenar los más altos primero y al final va a quedar 70 si me queda en el 69 más 65 es 134 o sea no va a ser tan grande el susto pero voy a ver si me gusta si lo vamos a dejar así a continuarlo así o volverá como lo estaba haciendo antes y sacarlo al azar puede ser que algunos de ustedes les gustaba eso de hay que emoción saber qué sobres van a salir pero así no les puedo garantizar que en realidad llene dos hay algunas semanas que sí he podido llenar más de dos pero son con sobres bajito eso significa que me está dejando los grandes y pues no se va a poder así el punto es de que quiero terminar este y pues esta es la modificación que voy a hacer por las siguientes 12 semanas aquí ya tengo en la cajita los sobres que van a ir de acuerdo a la semana 97 92 94 y así en fin entonces esto en las siguientes 12 semanas se van a rellenar y los de acá van a ser los que nos faltan porque miren solo para darles una idea vamos a julio y ahora en adelante creo que voy a estar implementando esto así pues para que miren el overview no de de todo el mes y pues para que me vayan entendiendo mejor en mis números miren aquí la siguiente semana después de pagar todos los gastos quedan 214 y ese sobrecito de la siguiente semana los dos son 99 entonces sólo voy a tener 115 para rellenar los otros fondos y pues ver si puedo apartar para la deuda bueno entonces por las siguientes 12 semanas así vamos a quedar siempre lo he dicho este es un reto que se puede modificar al presupuesto y a la situación de cada uno así como pueden ser dos sobres a la semana o sólo uno o dos al mes pues esto me tocó modificarlo así a mí hoy en el instagram de vicky de vicky buka ya varias veces he mencionado el canal de ella les voy a poner un screenshot de lo que ella le hizo un repost de su historia que dije yo esto me cayó como anillo al dedo hoy porque a veces uno no tanto que se enfoca que se obsesiona con lo que con lo que está haciendo que si no lo hace al pie de la letra por lo menos en mi experiencia ya ya se siente uno como una falla y se le olvida todo lo que uno ha avanzado porque miren aquí esto es un ahorro de más o menos de 100 dólares a la semana 400 dólares al mes y otra personita también aquí en youtube me recordó de que aparte de esto también estoy ahorrando los 30 dólares a la semana lo que se va automático y el otro a él de base 0 o sea que para ser una persona que en su vida le había puesto interés al ahorro pues creo que vamos bien y pues esto si usted también tiene que hacerle cualquier modificación a su presupuesto a su ahorro tal vez pueda ser que no sea el mismo plan con el que empezamos el año pues no hay que sentirse mal no a veces a veces necesitamos escucharlo de otra persona pues para para cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas bueno muchas gracias por haber visto mi vídeo gracias por regresar a mi canal y si son nuevos por acá muchas gracias por haberle dado clic a este vídeo así quedamos y nos vemos no esto vamos a dejar acá en aquí aquí y gracias nos vemos hasta la próxima bye